Aquí le tengo un preview de lo que será una canción mía, romántica, súper romántica. Una canción que pronto va a salir. Aquí le tengo un preview. Anoche soñé contigo. Soñé que me dejaba, que me abandonaba. Que ya no te importaba yo. Yo no sé cuál fue la razón, porque hoy me dejas poner este dolor. Si no yo contigo era feliz. Hoy te marchas y me dejas así. Pienso en ti cada minuto del día. Yo pienso en ti cada segundo del día. Pienso que no valió la pena. Enamorarme fue a mi condena. Pienso en ti cada minuto del día. Pienso en ti cada segundo del día. Pienso en ti cada minuto del día. Pienso que no valió la pena. Enamorarme fue a mi condena. Pero si es la vida... Corte, es un preview.